cinco, calentando tus noches, la hora de los taxistas, viernes de taxistas aquí en Cultura Radio, todos los viernes tenemos los taxistas de aplicación y los taxistas de base, llamar aquí a la emisora y a los usuarios de taxista para hablarle tema de taxista. Adoni, menciona, ¿de qué vamos a hablar con los taxistas? Hoy vamos a hablar de esos viajes de borrachos. ¿Se vale la anécdota? Pero claro, vamos a pasar de adentro, señores. Cuando yo era un pinino haciendo Uber, yo recogí una pareja en Herrera que iba para la Monumental allá después del... Para Ciudad Relenga. Eso y para allá. Al final él me dice, yo tengo dinero entero, yo acabo de echar combustible, nos pagamos en un colmado, él deja la ventana abajo, yo subo mi ventana, pero que yo no lo hice inocentemente, yo no lo hice por... Le tronchaste la tubería. No, 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 él andaba con su pareja. Cuando él se montó, él pregunta, ¿quién bajó? ¿Quién suplemento le digo que yo? Ah, pues tiene dos botellazos, yo lo estoy pensando que relajando. Hoy de repente le entró a Galleta, la mujer ahí atrás, y que si ella era un palomo, pero Galleta. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, atrás, que él tenía dos botellazos y que nosotros estábamos... Él supuso que nosotros estábamos haciendo algo, pero él estaba borracho. Ah, o sea, él asumió que porque tú subiste el cristal, estaba chuliendo. Yo estaba haciendo algo con la mujer del que estaba detrás. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡El diablo! ¿Cómo tú saliste de eso? No, yo lo desmonté ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Alma en su lugar ya fue. Yo no entendí. ¿Tú no entendiste? Tiene que estar pendiente para entender. Mira, sintoniza Cultura Radio. Él estaba, él era conductor de Uber y estaba llevando a una pareja, ¿verdad? Entonces el pano estaba borracho, el tigre que andaba con su mujer, se apiaron, él se apió. A cambiar un dinero. A cambiar el dinero, el tipo se apió, pero él bajó el vidrio. En Real City. Bajo en Ciudad Real. Diablo, mano. Sal. Sal. Reflexión de nuevo. 5, 3, 1, 96, 50. Tu taxista, tu usuario. Ese viaje borracho, esa experiencia con un pasajero o tú, conductor, borracho. La mujer se monta en borracha. Sí. Y se cambian de ropa también. Ahí es que mangan eso. A lo buena. Cuéntame tú. Dímelo. Bueno, bueno, gente. ¿Qué es lo qué? Mira, yo estaba haciendo, esta noche estaba haciendo yo, era Didi. Didi, sí. Yo hago, yo hago, yo hago un Uber y Didi, las tres aplicaciones. Uh-huh. Las dos aplicaciones. Yo recojo, yo mayormente hago, hago los viajes para acá, están orientales. Un fin de semana, un domingo, un sábado en la noche, monto yo una una pareja borracho ahí en la avenida de España, que van para la cabaña. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando llego, lo dejo allá, y la tipa iba dormiendo, roncando. Yo miro para atrás, la tipa va roncando. Y cuando se quedan, la tipa y el tipo se meten para adentro, yo me voy. Y cuando voy bajando la charla y para la avenida España de nuevo, miro para atrás, yo digo, mierda, dejaron un teléfono ahí. Ay. Un accidente, dejaron. ¿Y qué hiciste? Yo dije, bueno, yo no me voy a devolver, que me llamen. Y cuando me llaman el lunes, el lunes fue que vienen llamando el teléfono. Ay, muy mal. Mira, eh, yo vivo para acá, para el diecinueve a las Américas. Así que tú vienes Villaduarte, tú vas a tener que dar mil pesos para yo llevarse el teléfono. Tuve que pagarme para llegar a ese viaje, porque yo los lunes no trabajo. Así mismo. No, pero qué bueno. Se evocó tu cuarto. Qué bueno tú, que. Buenas. Sí, hay otro que no. Pero esa historia está decente. Dímelo. Hello. Lo mío fue algo heavy, heavy. Entrando a la universidad, que está ahí en la, los próceres. Ajá, en Tech. Exactamente. Hay un, una muchacha, la etiana. Bebiendo The Force. Duro. Loco, iba, loco, ¿tú crees que es posible que me hayas dejado? Tú lo crees. Loco, te enseñó, te enseñó la tipa por qué me dejó. Ay, hombre. Loco, pero una película, no iba, no iba tan lejos, iba para la nuñe. Ajá. Gracias a Dios. Loco, pa, pa, hacerlo cortico, yo tuve que desmontarme. La, la, el apartamento donde vive es como una subita. Ajá. Una rampa, hay una rampa. Sí, sí, sí. Yo tuve que desmontarme, agárrala por el brazo, llévala, y en la puerta me dijo, loco, si la encuentro o habla de ti, oíste, porque ella me tiene que amar obligado a mí. El diablo. Ay, era un hombre, porque yo lo hice que eso estaba. Sonaba muy Ricardo Aljona. La historia de un taxista. Del taxista, sí, sonaba muy Ricardo Aljona, la historia. Cinco, tres, uno, noventa y cincuenta. Doni, ¿qué queremos saber hoy de los taxistas? Queremos saber usted, conductor de aplicación Uber in Drive, Didi, lo que sea que haya ahí. Eso, cuento, es experiencia tuya, borracho, de un pasajero, borracho. Bueno. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira, me tocó con una, la fue a buscar, y se subió en una en el mar, me está hablando, ah, que esto, que el día, y de momento hasta me dice, ¿puedo bajar? Le digo yo, claro, no hay problema. Ay. Ahora es un momento. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo ahí vi, de alta gracia, ¿qué es esto? Llamo a Juan. Llamo a Juan. Sacó. Qué bobo, mi hermano, qué lío. Bueno, por lo menos no vomito adentro, patrón. Fue decente. Hay una parte allá, hay una parte aquí, ya tú sabes. Ay, ya. No hay mal. Nadie ahora fuera de servicio, limpiando, embromando. Suerte que, gracias a Dios, yo siempre ando con la Real Lanilla, la Cuma Loca, el limpiador, ya tú sabes. Pero la app le cobra eso a los usuarios, ¿no? Sí, si tú lo reportas. Si tú lo reportas, ¿no? Si tú lo reportas, sí. Sí, sí, si tú lo reportas. Ah, bueno, pues está bien. Gracias. 5-3-1-96-50. Viernes de Tacita, aquí en Cultura Radio. Adonis. Historias de borrachos en tu carro. Historias de borrachos en tu carro. Yo siempre asumo que, yo me imagino que a los Tacitas se les vomitan mucho en los vehículos. Eso tiene que ser como... Porque no es una manera que gira más que un vómito. Muchachos, no pasa de todo. Ni más cuando sus interiores no son de cuero. Son de piel. Ay, ni más. Que lo absorben. Son de tela, de esos carros. Cuando te caen en la bacera de la puerta. Buenas. Dime. Cultura. ¿Qué es lo que? Hello. Tranquilo. Al principio, como en el 2016, por ahí, yo era opino en Uber. Me tocó un borracho que yo recogí en el Sánchez Julieta. Y yo pensaba que era relajando, que me había dicho que iba a caerle atrás a su mujer y que le estaba pegando los cuerdos. Y literal, duramos desde las once de la noche hasta las doce de la mañana, parado en un sitio, esperando que la tipa saliera. Al fin la tipa no salió, la tipa estaba en otro lado, en su familia. Y acusaba. Bueno, cobraste esas tres horas, patrón. Buenas. Tres horas. Dime. Oye, esta anécdota no es de un tacita ni nada, que del tío, que del tío. Esta anécdota es del mismo borracho. A ver. Bueno, el caso es, yo estaba en la universidad cuando eso. Y bueno, ando con mi chica y estoy ya, te pete, eso es la tipa que me lo cuenta. O sea, yo no recuerdo nada de esa vaina que pasó. Y bueno, ella me enconde la llave de mi vehículo y yo digo, mierda, pero es que la llave, ¿sabes que hay borracho que se pone impertinente? Yo no. Claro. Yo digo, bueno, pues está bien, vamos a resolver, olvidaste de esa vaina, pedí montar así una vaina. El diablo de camino a la casa, men. Ella me dio esta vaina, ¿cómo se llama? La rapidita. Ajá, ajá, ajá. Te fuiste. Después de esa noche fue que yo entendí que eso había que bebérselo antes o el día después, no sé. Sí, sí. Yo me lo bebí con el mismo humo, mi hermano. Yo vomité ese carro, vomité la tipa, vomité toda la mar... Oye, yo la jiel la boté. Bien. Pero, santísimo, viejo, le tuve que decir al tipo más o menos, o sea, como que cuánto él terminaba de hacer la noche, le di como dos mil pesos y después al otro día tuve que pagarle el fucking vaina, el autodetail. El autodetail, ya tú sabes. Borracho impertinente aquí. Es que eso no se ve así. Es que no, señores. Tienen que manejarse cuando van en taxi. Usted sabe que está andando a pie. Usted no puede estar haciendo show en la discoteca. Malas mujeres. Ay, no, pero... Entonces ahora yo les quiero dar el spin-off a la historia. ¿Cuál es el spin-off? Esa vez que te mangaste a tu pasajera borracha, bandido. Llama, que yo sé que tú estás ahí. Yo estuve a punto, pero no. No, no deberían de tener sexo con mujeres borrachas. Yo, mira, esa clienta resultó ser mi vecino. Ahora trabaja en una banca o tres casas más bajas donde yo estoy. ¿En dónde que trabaja? En una banca. Hubiera tenido tres menores tú. Yo iba aquí. ¿Qué es lo que? Cuéntame, borracha. Bueno, yo estoy con el spin-off. Yo no estaba así, como que había llegado de salir con una amiga. Nosotras cogimos un Uber juntas y yo estaba tragueada. Y ella dijo, llévenme a mí primero. Pues el Uber, cuando llegamos a mi casa, me dice que si podía pasar al baño. Y yo, como buena gente, me dice, ah, sí, ¿está bien? No. Mi amor, ese Uber me pegó de una pared. Te atetó. No. Ay, sí, me atetó, pero mala. Ay, pero le gustó. A ella le gustó. Yo estoy mala. No, en verdad. ¿Sabes cuándo me...? Se me bajó el humo. Cuando él sacó su parte, que yo te ríste y dije, no, oye, ¿qué se está pasando al menos? ¡Ah, mayores! ¡Uy! Pero ese es el punto. Espérate, espérate. Pero durante todo eso, me imagino que tú lo estabas disfrutando, asumo. Pero esa risa dice que sí. Claro. Que sí. Yo me... Pero que yo soy como... Yo soy lenta. O sea, yo no soy una persona que se acuerda con la gente al mismo día. Como que en eso yo estoy un poco lenta. Claro. Pero, eh... Y cuando yo llamo mi amiga, dije, ¿qué manas? ¿Tú no sabes? Se le fue el humo. Y cuando tú lo paraste en seco, ¿qué él te dijo? Él me dijo de que está bien. Porque él me dijo de que no, pero me estaba tratando como de convencer. Ay, Dios mío. Me forzó ni nada en ningún momento. No puedo decir eso. Incluso él me pidió mi número. Claro. Y después como que trató de... De enamorarte. Pero yo... Ese fue ese momento. O sea, yo no... No, no seguí... No seguí la conversación con él. Y mi amigo cuando me llama, dije, ¡Oh, mano! Yo no debí de dejarte primero. Porque él te prometió de que tú estabas tragiada. Pero mi pregunta es, mi amor, ¿cómo tú le das la oportunidad de orinar a un hombre? Pusola. Él pudiendo sacarse eso en otro lado. ¿Vos rayos vas a ir? Ay, no, no, no. ¿Qué tú? ¿Por qué? Es que fue lo del momento, mi amor. Es que fue en el momento. Él me dijo, ¿puedo pasar al baño? Y yo como, bueno, esto es monocana. Yo conozco esa voz. Ajá. ¡Ay, no! Sí, yo conozco esa voz. Yo sé quién es. Ya. Tiene brazos, ella. Tiene brazos. ¿De quién es? Mira. Aparece en tortura. A mí una vez hace... No, no, no es ella, no es ella. No, debes decirlo ahora porque entonces ya no va a querer llamar. Hay 500 millones de videos de cultura que vayan y vengan. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Para que se maquillen. Ve los videos para que lo encuentren. O sea, la gente que nos ha tributo. Yo recogí una cliente en Ben y cuando la estaba dejando en su casa ella me invitó a comerme un sancocho. Ah, no. Pero tú sabes cuál es el sancocho, ¿verdad? A las 2 de la mañana. Ay, no había sancocho. No había un coro en su casa. No, no. Ah, lo bueno. No, me arrepentí después. Dímelo. Bueno. Ajá. Me voy a contar otra. Me voy a contar otra. Dime una. Mira, yo vivo para este lado, para las áreas orientales. Yo, cuando eso, cuando eso, yo hacía en dry. Ya yo no me jodió con en dry. Yo estoy haciendo en dry como a las 11 y pico de la noche. Me voy para mi casa y pongo que voy para mi casa ya. Me cae un viaje para allá mismo, para la careta. Yo vivo ahí en el 19, en el 19. Oye, cuando veo la pareja, el tipo, parece que estaban rumbeando, ¿eh? Y yo no quería ir para allá y la mandó en dry a la tipa. Y la tipa estaba borracha. Y me venía hablando de mierda. Dice que, ay, qué feo. Yo creo que estoy aquí ya en verdad. Y yo le digo, ¿por qué, mi amor? Y me dice que, ese es el MMG, no sabe ni parra. Ay. Me dejó igualita. Yo en verdad, mi amor, vamos a terminar hasta entonces. Y me dice que vamos. Tú tupito de mi historia. Ay, Dios mío, estos tigres. Cuidado. Se dio parra por un... Buena. Eh, Rastrerillos. Dígame, Rastrerillos. ¿Quién están en cabina? ¿Eh? ¿Quién están en cabina? Yo solo, cuéntame. Eh, tú ves, Joan, que tú me buscas la voz. Hola, Rastrerillos. Dale, que son las once, cuéntame. Acabo de llegar a mi casa y estoy caliente. ¿Estás caliente? Está borracho. Está borracho. Está borracho. Oye. Pido un V ahora. Yo no me doy por nadie. Ay. Amé cuando pude amar. ¿Está bien, Ana Gabriel? Tú ves, High Foundation. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora, Rastrerillos? ¿Quién están en cabina? Eh, está Lili, está Eric, está Somali, está Eric, está Eric, Adonis. Lili, te amo. Tan bello. Sabe que eres muy importante, ¿oíste? Sí. Eres una guerrera. Somali. Dime, mi amor. Yo estoy borracho, entonces, con el tema, póngame en el contexto. Yo me he dado hoy para llamar y decirle a ustedes, recordarle. Ajá. Que ustedes son un ente muy importante que tienen un poder detrás del micrófono. Amén. Y que yo creo en la mejora continua. Ahí apuesto a ustedes. Gracias, mi amor. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen un talento y lo mejor de ustedes es que se llevan en equipo. Excelente. Y yo me lo imagino a ustedes como en la terraza. Ajá. Bufiándosela y todo. Tripeando y haciéndolo bullying. Joan, a veces se pasa de contento. Pero te amo. Estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. No te mudo, porque a mí no me gustan los hombres. Bendiciones y feliz reto de la noche. Bye, amor. Buenas noches. También te amamos, Rastrerillo. Gracias, Chupete. Llegó caliente, Rastrerillo. Dijo, déjame llamar Cultura, que estoy borracho. Dios mío. No, pero lo amamos. Buen mensaje. Nada, señora. Acabó Cultura. Dime. Al que tú llama borracho. Tú no tienes micrófono. Es porque tú lo quieres. Es verdad. Al que tú, conchole, me quitan el micrófono. Me quitan el poder. Yo estoy como que el micrófono es mí, como que yo tengo micrófono aquí. Óyeme, Rastrerillo, de verdad que muchísimas gracias, hermano mío, por el apoyo. Gracias, usted está del principio con nosotros. Borracho es sincero. De verdad, al que usted llama borracho y usted le dice algo, es porque usted le quería decir eso, de verdad. Y él confirma la teoría de que tú, el borracho, te amo. Exactamente. Rastrerillo, mi hermano. Esperemos que haya disfrutado, como uno que se bebió su trago. De verdad que muchísimas buenas noches. Gracias por el apoyo. Y cuídese por ahí, mi hermano. Nos vemos el lunes por aquí por Ritmo 96.5. Si te lo perdiste, pues entra a youtube.com slash cultura de hoy. Obviamente, suscríbete también a nuestro segundo canal dominicanamente para que no te pierdas los últimos podcasts. ¡Hasta el lunes! ¡Chau! 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 ¡Chau!